¿Cómo hace señor Mita Mortos? Matamoros. ¿Cuál es Matamoros? No le entiendo. Pues yo tampoco entiendo lo que ocurre. Fíjate que las cuatro rompieron con sus novios al mismo tiempo. Porque antes estaban noviadas. Y aquel que las doce novia será un buen de su novio. No se duerma y por favor hable claramente. No le entiendo nada. Te digo que me parece raro, pero no me preocupa. Porque estoy seguro que los muchachos van a ser capaces de recuperarla. Bueno, eso espero. ¿Y a la mayor de ellas qué? ¿No le han regalado un novio, aunque sea? Ya, parecerá el hombre que la enamore. Recuerde. ¿Qué? Si ella no se casa, se va de la casa. Sí, sí. Y yo pago el camión, ¿no? Pues sí. Pues justamente mañana voy a empezar a repartir los volantes que mandó imprimir Gabriel II para promocionar la pelea de Juana Micaela. Pues van a tener que esperar a que el doctor termine de examinarla para saber si va a haber pelea o no. Oye, pero es que los volantes ya están impresos y se recogen mañana a primera hora. O sea que ya se pagó, ya se gastó. Ay, pues Gabriel siempre anda de bocón presumiendo de que tiene mucho dinero, ¿no? Pues que se aguante. Qué graciosa. Todo lo que dices, todo lo que haces tiene tu sello. Eres muy graciosa. No te hagas el gracioso conmigo, ¿eh? No, 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 es en serio, Guille. Tú sabes que cuando estoy contigo así, como que podemos conversar y como que no sé, o más bien sí sé, o sea, me siento completo. O sea, sí me entiendes, ¿no? Estás hablando como Juana Martín. Pero a ti sí te entiendo perfectamente. ¿Eso, eso quiere decir que sí? ¿Que sí qué? Pues, pues, que sí aceptas ser mi pareja por mal. ¿Sabes? Te voy a confesar una cosa. Cuando estoy contigo, me siento muy bien. Más que con el marinero Hernández. Guillermina, la palabra felicidad. Tiene 17 sinónimos. O sea que hoy me has hecho 17 veces más feliz. ¿Sabes que todo mundo? ¿Qué? Siento que... ¿Qué? Que todo fue un error. ¿Sabes que olvidé lo que dije? Haz de cuenta que no pasó nada. Perdóname. ¿Pero qué fue lo que dije? Mira, 17 tal vez fueron muchas, exageré, pero... Y tú sí, como que no lo entiende todo mundo. Ay, me vi un tremendo trancazo. Bueno, por suerte no está fracturado ni nada. Y bueno, ¿qué te dijo el doctor? ¿Crees que puedas pelear? Ah, no, por supuesto que voy a pelear. A esa robusta de coronado me la voy a surtir, aunque sea con una mano. Aparte tengo mis dos piernas perfectamente sanas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuánto te cobró el doctor? Ah, tres rosarios rogando por la salvación de su alma y aparte rezar por él todos los días. ¿Le pagaste con rezos y con rosarios? Bueno, tres rosarios nos va a salir mucho más barato que una consulta con él. ¿Por qué? Pero eso sí, tenemos que ir a la farmacia a comprar las medicinas porque ahí no acepten oraciones. Pero la esposa del dueño de la farmacia muere de ganas de que le lean el futuro. Tres veces fue conmigo a la carpa, así que yo me encargo de las medicinas. Perfecto. Bueno, pues a descansar, que mañana será otro día. Ándale. Oye, ¿podemos hablar? No, ¿sabes qué pasa? Que ya es muy tarde, voy a quedarme a cuidar a Mika. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Niún momento? Mañana. ¿Cómo vas? Vine, vine para saber cómo te fue con el cordón de apuestas. Si verme así te quita el aire, no me imagino cómo sería en otras circunstancias. Ni te emociones, han de ser las culturas esas extrañas de los gallitos. No, no, lo que pasa es que mi cochecito importado de Europa se quedó muy cerrado y no lo he podido abrir. ¿Y por qué no puede salir tu cochecito importado de Europa que se quedó muy cerrado? Circunstancias ajenas a mi voluntad, pero olvídalo. ¿Cómo te fue? Este, bien, sí, muy bien. Baja tus bracitos, sí, sí, ya. Es un primo del empresario, igual de fregado que él. Sí. Gabriel. No, no es para tanto. Entre los tres acordamos manejar la publicidad y las apuestas de manera que la favorita sea Juana Micaela. Así que Robusta Coronado va a quedar por debajo. No entiendes, ¿verdad? Ah, no. Sí, me lo imaginé. Mira, por cada peso que yo apueste a Robusta Coronado, voy a recibir cuatro de todos aquellos que hayan tenido la osadía de jugársela por Juana Micaela. Sigue sin entender, ¿verdad? A ver, ahí te va, con manzanitas, más fácil. Lo único que tienes que saber es que todos aquellos que hayan apostado por Juana Micaela se van a quedar sin un quinto. Ah, ya entendí. Buena idea. Oye, te quiero pedir un favor, ¿puedo usar tu cocina? ¿Mi cocina? ¿Como para qué? No entiendes nada, ¿verdad? No. Mira, para ir con las Matamoros. Lo que pasa es que mi primito Álvaro lo noto muy decaído últimamente. Ah, ¿será por la imposibilidad de su amor con su hermana? Bueno, a ver, el caso es que él y las Juanas andan muy extraños últimamente y me tienen muy sacado de onda. Ah, ok. ¿Y como para qué la cocina? Con manzanitas, más fácil. ¿Has oído hablar por ahí de que a los hombres se les conquista por medio del estómago? No me digas. ¿Qué te pareció, eh? Es que yo tomé un curso ráfaga de defensa personal en Ixmaquil, Yucatán. ¿Dónde es eso? Es que tú eres europeo, tú lo conoces. ¿Entonces que puedo usar tu cocina? Eh, lo voy a pensar. ¿Aquí están las botanitas? Gracias, canotita. Siempre las has traído riquísimas. Ay, gracias, Janic. Están amables siempre, ¿verdad? ¿Tequila doble? Sí, doble. ¿Y este juecesito también? También doble. A ver, es que no te entendí bien, compadre. ¿Qué es lo que dices que le pasó a tus hijas? Pues no sé, compadre, no sé. Mira, que se desenabore una de ellas, te lo paso. Que se desenamoren dos, todavía lo acepto. Pero que de plano se desenamoren las cuatro al mismo tiempo, eso tiene que ser un complot, compadre. No me digas eso, compadre. Y justo ahora que tú las veías, gracias, Carlos Totita, involucradas en relaciones serias, formales, con la posibilidad de terminar el matrimonio, compadre. Pues sí. Y esas bodas significaban el final de la lucha de Doña contra mis hijas. Saludita. Salud. Dime una cosa, Calixto. ¿En qué circunstancias se dio el cambio de actitud de las niñas estas? Pues aseguran que no pasó nada extraordinario. Que sin tenerse de acuerdo y hablar de eso, mis cuatro hijas enamoradas dejaron de estarlo. ¿Y no te dieron más detalles? No, no. Yo me pregunto, ¿cómo puede acabarse el amor así y tan de repente? ¿Lo preguntan? ¿Verdad? Claro, ¿no? ¿Por qué el amor se tiene que terminar así, como así? ¿Por qué? Álvaro Calixto, hijo. Voy a la oficina del municipio a firmar. Cada vez que yo tengo que cumplir con esta obligación, mentalmente le digo a ese estúpido presidente municipal lo que se merece. A él y a su progenitora. Mamá. Gracias a Dios que todavía me hace sonreír. A mí no me da risa, hijo. Tengo que salir tapada, sí. Porque así siento que no me reconoce la gente. Es una vergüenza. ¿Y dónde está Clarita? Por un día que no venga, no te puedes empezar a preocupar por ella, mamá. Además, acuérdate que todavía no estamos casados. A mí sí me preocupa porque pronto van a ser marido y mujer. Es más, cuando regrese, la llamo. Llámala y viene corriendo. Álvaro, ¿no quieres ver a tu prometida? No. En este momento no, porque estoy de mal humor. ¿Y si se lo contagió? La voy a hacer llorar y es lo que no queremos, ¿no? Pues, doña, también se debe de acordar. Porque en nuestra escuela todas las chicas de último año, pero todas, hablaban todo el tiempo de eso. De veras, todas, todas, todas tenían algún pariente que se había contagiado de la enfermedad. ¿La enfermedad del desamor? Sí. A ver si entendí bien. Esta enfermedad afecta de tal manera a la mujer que la impide amar. ¿Eso sí? Sí, sí, sí. Pero no nada más la transmiten las mujeres, la transmiten los hombres y las mujeres. La que lo padece es la mujer. Es así. Me acuerdo que en la escuela las chicas, en el tercer año, sí, el tercer año de prepa, todas se contagiaron. Fue horrible. Bueno, pero ¿y de dónde sale esa enfermedad así? ¿Del agua, del calor? ¿Qué hay en este pueblo para que pasen estas cosas, compadre? Ay, no sé. Yo ya no había oído hablar de la enfermedad. Desde hacía muchísimos años. Pensé que habían inventado una vacuna o algo así. Pero la pregunta básica es si desde hace muchísimo tiempo ya no estaba en Tierra Caliente, ¿quién la trajo? Compadre, dame otro tequerito. ¿Sabes qué? Yo prefiero saber cómo se cubre, compadre. Que eso le pasa a la teta de la monja, que es una ñoña, yo lo puedo entender, pero lo que no entiendo es qué le pasa a las demás con nosotros, todo el mundo. Carrero, dime. Te voy a pedir de la manera más atenta que no hables así de mi pro. ¿De tu pro? Sí. ¿Qué libidinoso? Oigan, oigan, yo creo que lo único que podemos hacer es hablar con ellas para ver qué es lo que se está pasando. ¿Pero cómo vamos a hablar con ellas si ni siquiera nos contestan el teléfono, Rodrigo? Lo que estoy seguro es que Carrerito, el obrerito, le hizo algo a Micaela y las demás están enojadas por solidaridad. Ah, solidaridad. Sí, solidaridad. ¿Y si fuiste tú, pelucas? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿O tú, buen rostro? ¿Yo? Yo, no, 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 no. Mira, tenemos una opción, que es ir a pararnos de frente a la casa de ellas, hacer un plantón y cuando aparezca, amarrarlas si es necesario para que nos conteste qué está pasando. No, 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 podemos hacer una posada. Si las juanas no los han pelado a ustedes, pues chance a Volverto y a mí corramos con suerte. a la zarillo. A la zarillo, mejor di que nosotros estamos así de bien porque nosotros nunca nos han pelado. Lo que deberíamos de aprender es a tener esa actitud que tiene todo mundo. Él sí está más allá del bien y del mal. Volverto, el vía crucis se lleva por dentro. ¿El vía qué? ¿Qué? El vía crucis de andar repartiendo volantes por todo Tierra Caliente en vez de estar organizando la primera posada. No, 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 no nos pelan y además quieren que entreguemos volantes. Sí. No, no me parece correcto, ¿eh, José? Bueno, 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 por eso es que tenemos que hablar con ellas para encontrar una solución a todo este problema. La verdad es que yo no veo otra forma, ¿eh? No sé, siempre he pensado que hay tácticas razonables para que la gente se comprendiera, pero estoy dispuesto a hacer un plantón frente a la casa de Juana Carolina. Es más, si es necesario, me declaro en huelga de hambre. ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo. Usa tu ética. Sí, date, lobito, 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 lobito. No, 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 mira, la huelga de hambre me parece... Quieto, quieto. ¿Qué? Por favor, vi tu vehículo extraño allá afuera y pensaba pedirte un favor. ¿Cómo, Gabriel? ¿Cómo, cómo? ¿No que tu carrito importado nunca se descompone? Eh, ustedes los terracálidos no comprenden que un cochecito importado de Europa siempre necesita de mantenimiento preventivo anticontaminante. Ah. Entonces, ¿qué me dices? ¿Me puedes llevar a la casa de los matamoros? Pues bueno, negocios son negocios, aunque la dolorosa procesión se lleva por dentro. ¿Qué? Todo el mundo... Primero nos vienes con eso del viacruz. Ahora con eso de la procesión, pues, ¿qué te quieres ir de monaguillo o qué? Me iría mejor de cura, pero luego hablamos. Ya me voy, vámonos, vámonos, europeo, órale. A ver, Gabriel, a ver, Gabriel, por favor, te quiero pedir un favor muy especial. Tú eres un... un pariente cercano de los matamoros. ¿Nos puedes contestar una pregunta? Bueno, más bien son cuatro. Que si las juntamos, hace una pregunta. ¿Qué diablos les pasa a las Juanas Matamoros? Dice que aquí, en esta región, había un historiador y gran conocedor de la historia de Tierra Caliente que dice que hace un tiempo apareció la enfermedad de esta llamada desamor, pero que nadie sabía cuál era la causa original y los efectos a largo plazo, más o menos. Perdón. ¿No dice cómo se transmite? A través de los besos. ¿De los besos? ¿Los besos? Sí, eso dicen. Si una persona afectada besa a otra, inmediatamente le pega el desamor. Pero con un beso así normal, así de un saludito, no un beso pasional. Pero... ¿Sabes qué, Carlotita? Me tienes impresionado, ¿eh? Bueno, ¿y cómo hicieron para erradicarla? ¿Cómo se curó la... ¿Cómo se cura la persona esa que sufre de la enfermedad y el desamor? Aquí no dice de nada así exactamente bien, pero dice aquí que... Fíjate lo que dice. Que todos los hombres cuyas mujeres habían sido infectadas con el virus, piensan, del desamor, intentaron de todo. Algunos las cortejaron como si fuera la primera vez. Otros, fíjate lo que dice aquí. Que otros las maltrataron. Las peleaban, las sometían para ver si reaccionaban. Hombre, sí. Y hubo quienes las sometieron a tediosos exámenes de laboratorio, pero que nada funcionó. ¿Pero qué, compadre? Pues, no sé. ¿Es todo lo que dice? Todo lo que dice. Pues, algo se tiene que hacer. Ya va a haber una manera de hacer que una persona que padece la dichosa enfermedad vuelva a sentir como antes, se puede sentir enamorada, ¿no? Sí, sí lo hay. Hay una fórmula. ¿Ah, sí? Pues, dímelo, porque me tienes que tener después. Oye, una pregunta. ¿Es cierto lo que dijeron estos muchachos terracálidos sobre las Juanas? Pues, fíjate que... Qué chismosito eres, Gabriel. Pero sí, sí, las cuatro que andaban de novias están enfermas de desamor. ¿Desamor? Ay, de verdad que eso solo pasa en estos puebluchos del tercer mundo. Ay, Gabriel. ¿Qué es esa cosa que hasta aquí huele? No, no sé qué es, no sé qué es. Pero mira, yo tengo más fe en estos ungüentos que me dio el Winnick que los medicamentos del doctor. No, Mica, con eso no juegues. Si quieres, usas las dos cosas. Dependemos de tu brazo, por favor. Sí, sí. Usa lo del doctor. ¡Santos peregrinos, peregrinos! Gabriel II, Gabriel II, es Santos Peregrinos. Por eso. Bueno. ¿Qué feo cantas, mano? Sí, por eso te quedaste sin propina. Ay, sí, cómo no. ¿Y esas caras de veloria? ¿No vamos a organizar la primera posada terracálida? Vamos, se me hace mucha gente, ¿no? Mira, si no quieres estar, no hay problema. La organizamos tus hermanas y yo. Valentina, te traje un postre navideño que yo mismo preparé. Omelette sucré flambé. 182 calorías solamente. Ay, a ver, yo soy la enferma. Yo lo pruebo. Ay, Dios mío. Pues muchísimas gracias, Gabriel, de verdad. Pero no sé qué me hace pensar que tu postre tiene una doble intención. ¿Me equivoco? No, no, para nada. Estamos en la época de la paz y el amor. Mi única intención es convencerte de que quiero ser amigo de ustedes y ya. ¿Qué pasó con tu brazo, Micaela? Se cayó y se pegó muy, muy fuerte. Eso me parece gravísimo. Es necesario que te vea un médico, Micaela. Todo el mundo, ve inmediatamente por un médico. Y no se preocupen, yo pago. Ya llamamos a un médico, ya la vi un médico. Entonces hay que traer a un especialista. Con ese brazo golpeado está comprometida la pelea. Ay, por cierto, hablando de la pelea les tengo que platicar. Escuché en el radio a la mujer esta contra la que vas a pelear, ¿cómo se llama? Robusta, ¿qué? Robusta Coronado. Ella diciendo en el radio que te iba a poner una golpiza que te iba a dejar como camote. ¿Qué? Sí, de verdad. Ay, Juan. Mica, espérate, espérate, espérate. Bueno, ¿qué, qué esa mujer no sabe que la que le va a destrozar la carrera soy yo? Cuidado. Y la cara está haciendo, cuidado, por favor. Mica, tu brazo, por favor. Mica, tu brazo, por favor. Mica, tu brazo, por favor. Oye, todo mundo, todo mundo. ¿Solo lo escuchaste en la radio? Siéntate. No, la verdad es que todo mundo habla en la calle de la pelea. Vuelas. Permiso, permiso. Don Cali, hola. ¿Y ahora qué le pasa a nuestro papá? ¿Por qué tanta prisa? Oye, ¿pero qué dijo exactamente? Qué raro. Ay, Dios mío, ¿por qué no toca la puerta, señor Matamoros? Un día me va a encontrar sin vestir. Ay, doña, en veintipico de años ya te he visto hasta la rabadilla. Carlota dice que tú te debes de acordar de la enfermedad del desamor. Es la única explicación para que cuatro de mis hijas hayan dejado de amar al mismo tiempo. ¿El desamor? Sí. Eso es muy grave, señor Matamoros. Pues sí, 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 como hace, ¿qué? Cuarenta años, sí. Todas las mujeres dejaron de amar de buenas a primeras. Pues sí, eso es lo que les está pasando a mis hijas. Ya no les interesan sus novios y tiene que ser la enfermedad del desamor. Pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¿Y eso les está pasando a todas sus hijas? A las enamoradas, sí. O a la Valentina, no, porque ella no ama a nadie. Pero si lo hiciera, seguro que también la padecería. Dime, doña, Carlota dice que un doctor encontró la cura para esa enfermedad, pero no se acuerda en qué consistía. ¿Tú te acuerdas? ¿La fórmula? Sí. Pues yo creo que Carlota y yo padecemos la misma enfermedad. Falta de memoria. Fíjese que no me acuerdo. Bueno, pero ese médico todavía vive, ¿no? Pues tal vez sí, tal vez no, no sé. Decían que era inmortal. Tal, imagínese usted. Realmente fue hace mucho tiempo, mucho antes de que yo tuviera la desgracia de conocerlo a usted, señor Matamoros. Dime, doñita, ¿por qué no tratas de recordar la fórmula? Se me borró. Estoy hablando en serio. ¿Se me borró? Se te borró. Pues trata de recordar, muñequita. Te lo voy a agradecer. Ay, qué paciencia. Tengo que tener con esta güera. Pues sí. ¿Y qué fórmula? ¿Y qué fórmula, Dios mío? El desamor. Si esa enfermedad está atacando a Juana Valentina, mejor para mí, pero llegó el desamor aquí otra vez. es una enfermedad tan cruel, tan... tan despiadada. El desamor. Desde que se fue, mi compadre no ha dicho usted nada. ¿Se siente mal? ¿Le preocupa algo? Ay, juecesito. ¿Qué? Es que no sé si hice bien en decirle a Calixto que no conozco la cura de la enfermedad. Por lo que dice y como lo dice, quiere decir que usted sí sabe cuál es la cura del desamor. Pues claro que sé cuál es la cura. ¡Claro! Lo hizo por Juana Valentina y Álvaro. Pues sí, lo mejor para acabar con el pecado es que Juana Valentina deje de amar a Álvaro. Y si Juana Valentina se contagió, seguro que no lo ama. Eso se lo puedo jurar. Carlos Totita, no sabe cómo me alivia escuchar eso de sus labios. Y le agradezco tanto que sea mi cómplice en esta lucha contra el incesto. Sí, juecesito. Pero hay muchísima gente afectada, muchísima. Y entre ellas mi hija. Ay, Dios. Es que no sé qué tengo que hacer. No sé qué debo hacer. Yo sé que es muy difícil, para usted, Carlos Totita. Pero con tal de evitar la relación incestuosa que tienen Álvaro y Juana Valentina, cualquier sacrificio es pequeño. Siempre Juana Valentina. ¿Y mi hija qué? Hablé con el empresario y me dijo que si Juana Micala no se presenta, le vamos a tener que pagar una multa. Ay, ayúdanos, Sorjón Inés de la Cruz. Bueno, yo no sé si el cielo nos puede ayudar en esto de peleas porque es algo muy raro, ¿no? Álvaro, no hay forma de librarnos de eso. No, no hay forma. No hay forma porque el contrato se firmó y firmado está. Papelito habla. Bueno, dejé el postre en el refrigerador. ¡Primo! ¡Primo! A ti te toca el ponche para las posadas. Yo ya preparé un postre de dulce para Juana Valentina que sería un pecado no probar. Claro, bueno, no es nada más para ellas, es para todos. Menos mal. ¿Y desde cuándo cocinas? No sabía que tú cocinabas. ¿Tomaste un curso ráfaga o algo? Todo hombre de mundo que se respete debe saber cocinar. De hecho, ya que lo mencionas, tomé un curso ráfaga en Cordon Bleu. Por cierto, Micaela, voy a llamar al hospital para que me recomienden un especialista en huesos. A ese brazo hay que tomar unas radiografías. Pero no se preocupen, yo corro con todos los gastos. ¿Tiene un director telefónico? Sí, está en la primera puerta de ahí a la izquierda. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿En dónde habrá cocinado el europeo el postrecito este? ¿Acaso en la cocina del hotel se lo habrán prestado? No. Raro, ¿verdad? Seguro lo compró. Bueno, ya, en fin, me voy. Adiós, cuídense. ¿No piensas saludar a Guillermina? Ay, mija, es que me está esperando un cliente que ya me había contratado y bueno, en fin, ya me voy, adiós, mica, cuídate, bye, bye. Hola. Hola. Hola a todas. Álvaro, tu mami me pidió que viniera a visitarla, así es de que voy a pasar. Chicas. Ay, qué rara. Siempre es la más empalagosa contigo que le pasó a él. No sé, a lo mejor le hace falta el gringo. Ojalá. Uy, no. Otra que dejo de querer. Para con la novia de Álvaro. Willy Willy se tuvo que regresar a Houston, Texas. ¿Sabe? Va a escribir un libro sobre mí y el caso de las lágrimas de cristal. Sí. Me lo has dicho tantas veces, Clarita, pero una vez más, felicidades. Y tengo que ser sincera contigo. La verdad, a mí me da mucho gusto que ese Willy Willy, o como se llame, se haya ido. porque no me gustaba verlo ahí como pegoste tuyo de arriba para abajo, francamente. Pero, Doña, no hable así de él. Él es muy buena persona, se lo aseguro. Es hombre y los hombres son hombres. Además, mejor para ti, Clarita. Así ya no piensas en esas piedritas, en esos cristales o lo que hayan sido. Y mejor te concentras en tu matrimonio. Por cierto, adiviné a quién me encontré cuando venía para acá. ¿A quién? Yolanda Canales, la expatrona de Álvaro. ¿Esa mujer está aquí todavía? ¡Por Dios, qué barbaridad! Dios mío, quien haya inventado el descaro la tomó a ella como modelo, Clarita. Bueno, solo me preguntó cómo estaba Álvaro y yo le dije que bien. Se portó muy cordial con él, ¿sabe? ¿Tú no te molestaste cuando te preguntó por Álvaro? No, ni tantito. ¿Tú también? ¿También? Estoy hablando sola. Ven, es que quiero hacerte una preguntita muy personal, ¿eh? ¿Qué? Tus sentimientos para con mi hijo van muy bien, ¿verdad, Clarita? ¿Sí? ¿O no? Ay, no sé. No había pensado en Álvaro todo el día. Pobre mi flaquita Matamoros. ¿Sabes qué? Me la voy a llevar a tanto yo que a Veracruz para que le hagan una limpia en su brazo. ¿Y le duele mucho su brazo? No, 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 no. Está muy preocupado por el asunto de la pelea, aunque cree que se va a recuperar a tiempo. Esperemos. Oye, es que qué mala suerte, ¿no? Caerse y pegarse justo en el brazo. ¿Por qué no se cayó y se pegó en las pampas, por ejemplo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? La verdad, en este momento yo daría cualquier cosa lo que fuera por estar junto a mi huracán a Matamoros, pero pues es que ya no sé qué inventarme para estarme cerca de ella. Y yo junto a mi Juana Prú. Y yo junto a mi chaparrita hermosa. Y yo junto a Juana Carreolín. Oigan, pero la verdad es que hacer una posada sin ella es como que no tiene sentido, ¿verdad? Podemos hacer una posada y las invitamos. Ah. Pero, ¿y si no van? Una estupidez, papá. Estaba brincando como loca, me resbalé de la banqueta, me caí y al caer pues caí encima del hombro, me lastimé. O sea que metiste el hombro en lugar de meter la pata. Exacto, pero voy a estar bien, voy a estar bien, para la pelea, voy a romper la cara, la desgraciada. ¡Vuala! Para asegurarnos de que no hay complicaciones, ya te hice cita para que te tomen de radiografías. Híjole, gracias. por mi cuenta, ¿eh? Sí, gracias. ¿Qué onda, papá? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo estás? No, no, perdóname, pero no me puedes besar. ¿Por qué no? O sea, es que... Tengo mal aliento. No, no, no. De tanto tomar tequila, ¿cómo no vas a tener mal aliento? No, no, me puede contagiar el desamor. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Te podemos contagiar qué? El desamor. Sí, ya sé qué es lo que les pasa a ustedes. Han perdido el interés en sus novios porque sufren una enfermedad que se llama el desamor y se contagia a través de simples besos. Oye, bruja, pues de plano nos vas a tener que hacer una limpia a todas, ¿eh? Nos pasa de todo. Pero qué raro. Yo en el convento jamás escuché de esa enfermedad. No, es que solo las mujeres lo sufren, pero los hombres la transmiten. En estos puebluchos de vacas bicicleteras sucede cualquier cosa. ¿Y es grave, tío? ¿No te parece grave dejar de amar? Pues sí. Solo se dio por esta región hace unos 40 años y seguramente un médico encontró la fórmula para curarlo, pero... ¿Y cuál es esa fórmula, papá? No, no lo sé. Carlota y tu mamá que vivieron en aquella época no la recuerda. O sea que es la enfermedad del desamor. Sí. Yo normalmente por ser acuario no me debería sorprender, pero papá, sí me sorprende. ¿Cómo? ¿Estamos enfermas, papá? Sí. No sé, quiero decir que me parece muy fe eso de estar enfermas. Y aparte, el que está pagando el plato roto es Rodrigo. Sí. Y Miguel. Y Eliseo. Y no solo ellos. Digo, también Ángel. Pues, ignoro cómo, pero vamos a encontrar la fórmula para curarla. Nuestra esperanza es que Carlota o Doña la recuerde, pero si no la hacen, de todas maneras vamos a encontrar la fórmula. Gracias, gracias. Siempre son bienvenidos. Gracias. Oye, todo mundo, tú que eres el más sabio de todos nosotros y eres el más carismático, así con tus pelitos bonitos en tu cabeza. Y bueno, en segundo lugar, como eres el único que puede entrar a la casa de las Matamoros, no seas malo, mantennos informados, ¿no? ¿Quieren información? Sí. ¿Una cerveza? Por nuestro, una cerveza. Una cerveza. También para Lazarillo. También para Lazarillo. Ah, bueno, ya para todos, ¿no? Sí, perfecto. No seas tonto, no seas tonto, eso no tienen ni que pedirlo. De hecho, vine exclusivamente a contarles lo del accidente de Juan Amica. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? Claro, Miguel. Nada más por eso, aquí Bustamante te va a pagar tu cerveza. José, yo te pago tu cerveza. Todo mundo. José, pero las demás las va a pagar Carrero, porque es un bonachón. Míralo, míralo, yo no tengo dinero. Sí tienes dinero, porque te he dado muchas chambas y sí tienes dinero. Ya, en serios, en serios, en serios, yo no sé qué va a pasar si se le cae su pelea a Juan Amica de mañana, va a ser una gran desilusión. A ver, si no te agarro moquetazos puede descargar el coraje. ¿A moquetazos? ¿A mí? ¿A mí? Ay, ¿tú qué sabes de la vida? Si vieras cómo extraño a sus moquetazos. Es que ¿sabes qué, malcorrecto? ¡No! 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 La verdad, siento, siento que está como rara. ¿Sabe qué siento? Una especie de vacío. Clarita, no te vayas, ven. Cuéntame, es como, como si te faltara un poquito de amor. Puede que sí, pero ¿sabe qué creo? que va como por la ansiedad que tengo por conocer mi libro. Ya me tengo que ir. Bye. Clarita, Clarita, esa sensación que tienes se va a ir, ¿eh? Va a esfumarse. Ay, no importa. ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a comprar más galletas. Sí, es cierto. Adiós, Clarita. Bye. Ay, Dios mío, ya no necesito más problemas, por favor. A ver, tranquila, doña, tranquila, piensa. Si esa enfermedad ataca a esas garrapatas, ¿a ti qué? Se tendrán que ir de la casa porque no se van a casar y también se tendrán que ir de tierra caliente. Pero si yo trato de curar a Clarita, con ella el asunto es más delicado porque ¿qué tal si se me muere en el intento? Es que con ella hay más riesgo, es más peligroso el asunto. No puedo, no debo, pero ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Le pagué las radiografías y otra cita con el médico. Sería catastrófico que Juan Amica no pudiera pelear. Tendrían que vender la casa de tu tía para pagar la multa. ¿Te imaginas a mi tía? Uy, sí. Pero no, no, es mejor que pelee, salga derrotada y su vergüenza sea pública. Así las humillamos a todas y salen por la puerta de atrás de tierra caliente al fin. Pero bueno, dejando a un lado la pelea te tengo muy buenas noticias. Así no me digas. De lo que me enteré te abre el camino para llegar al corazoncito de mi primito. El corazoncito de tu primito está abierto para su media hermana. Lo que te impide a ti llegar al corazón de la zoncita, esa. Las cosas han cambiado a nuestro favor, Yoli. Juana Valentina ya no está enamorada de Álvaro. Pero a ver, ¿qué dices? Por causa de una extraña enfermedad, las Juanas han dejado de querer a sus respectivos. No, 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 Gabriel. Eso no es cierto. ¿Eh? Lo es. Y lo pude comprobar. El comportamiento de Juana Valentina hacia Álvaro es de absoluta frialdad. Parece un témpano de hielo. Incluso lo mira diferente. En sus ojos ya no hay amor. Y mi primo, bueno, está desesperadísimo. O sea que una enfermedad las hizo dejar de querer. Ajá, exacto. Se llama la enfermedad del desamor. Una enfermedad exclusivamente femenina. Que, por cierto, también se da en estas tierras calientes tercermundistas. Así que, cuidadito y te vayas a contagiar o dejarías de amar a mi primo. No, espérame. Yo no amo a tu primo. Te traigo ganas y rabia. ¿Qué es distinto? El desamor. ¿Ah? Era lo único que podía hacer que tú te olvidaras de Álvaro. Sí. ¿Te confieso algo? No sé si tengo ganas de curarme. Es que me siento tan bien. De verdad, ya no sufro nada. Aunque también creo que antes me sentía plena. Y ahora no. que tienes que acordar de algo que estaba prohibido, Valentina. No. Pues sí. ¿Y tú, Ángel, qué? Ay. Me da... Me da mucha lástima no poder corresponderle. Mucha. Ojalá se encuentre una cura, ¿eh? Porque imagínate estar toda la vida así no va a tener ningún sentido. No. Espero muchísimo que cuando te cures puedas ver a Álvaro con otros ojos. Sus hermanas las esperan en la mesa, niñas. Ah. ¿Les dices que ya voy para allá? No se tarden. No, no, no. Hablo rápido con Guillermina y ya. Sí. Es que todo el mundo estuvo hace un rato aquí y te vino a visitar y no lo quisiste recibir. ¿Qué pasó, eh? Nada. Lo que pasa es que de repente lo vi diferente. También te dio. ¿Me dio qué? El desamor. También te dio el desamor. ¿Me dio qué cosa? A mis hermanas, a ti y a mí, a todas, nos dio el desamor. ¿A ti también? Ajá. O sea, ¿qué quiere decir que tú ya ves a Álvaro Matamoros como el hermano que es? Sí. Ya no me tiemblan las piernas cuando lo veo, ¿sabes? El corazón ya no me palpita como un reloj enloquecido cuando lo veo. Ya no me sudan las manos, no se me sube la sangre a la cabeza. Puedo dormir tranquila por fin porque ya no soñó con él. No estoy esperando a despertarme para ir corriendo a verlo. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera me importa imaginármelo como otra mujer. ¿Puedes creerlo? Pues en ti bendita sea esa enfermedad, mi niña, de veras. Pues sí, no me importa, Álvaro. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? Que ni siquiera me duele un poquito, que no me importa. con las fuerzas de mi corazón. A ver, Martina, ¿qué era lo que te encargó, Mica? Eh, ay, ¿qué no te dijo a ti? No, a mí no me dijo, ¿te dijo a ti? Ay, ¿ah, sí, verdad? Ay, ese me olvidó. Bueno, oigan, ¿ya vieron cómo Gabriel es buena persona? Le mandó a hacer unas radiografías a Juan a Micaela y aparte le consiguió una cita con el doctor. Pues yo me pregunto qué hay detrás de tanta amabilidad. Pues más amabilidad. Ajá. Mira, es una persona que a veces hace cosas que no piensa o no se da cuenta, pero es un buen ser humano. Ay, por Dios, deja hablar de ese ridículo, por favor. Es un sangrón. Además, es más enfadoso que las gallinas. Habla y habla y habla todo el día desde muy temprano. Fadoso, igual que los muchachos. Ay, ay, bueno. Bueno, la verdad, tienes razón. Ya deberíamos regalarle a los muchachos y decirles qué nos pasa. Bueno, a ver, yo digo que nos preocupemos por Juan a Micaela y si verdaderamente tenemos que pagar esa multa, vamos pensando en hacer unas maletas, ¿no? Ay. Creo que Clara Meche padece la enfermedad del desamor. Eso está muy grave. ¿Estás preparando la cura para el desamor? Señor Matamoros, esto es vitamina C, por Dios. Ah, bueno, si no descubrimos la cura, Clara Meche es capaz de cancelar su boda con Álvaro. Y yo no estoy dispuesto a casarme si es que Clara Meche a mí no me quiere. Clara Meche es la enferma y ella nunca dijo que se cancele ninguna boda. El tema es otro. Con permiso. Sí, gracias. Raquelito, por favor, la puerta. Ay, sí, doña, doña, voy. Doña, tenemos que descubrir la fórmula contra el desamor. ¿Por qué no haces un poco de memoria? Es un esfuerzo. Mamá, ¿cómo no te vas a acordar de la cura? A memoria, acuérdate. No te sientes aquí, querido. Fue hace tantos años, hijo, de verdad. Se me borró de la cabeza, no estoy mintiendo. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué flores tan más hermosas? Ay, miren lo que trajeron, pero... Aquí, Raquelito. Pesan mucho. Qué detallazo, papá. Contale. Si esas flores me las envió usted, señor Matamoros, le recuerdo que ni con los jardines colgantes de Babilonia va a comprar usted mi perdón. No, yo, yo no lo... A ver, déjame ver. No, 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 no. Tengo derecho a hacerte cambiar mi opinión sobre mí, Álvaro Matamoros. Firmado Yolanda Canales. No, no es posible. ¿Pero qué le hiciste a esa mujer, hijo? Nada, mamá. Le he repetido de mil maneras que no me interesa, pero no quiere entender. Pues, en este momento le devuelves las flores a esa güera cochambrosa. Pues sí, es lo que tengo que hacer, lógico. Aunque eso no es ninguna garantía. ¿Por qué nos infecta ella del desamor? ¿Por qué nos? Oye, a ver si le doy un beso, a ver si se le pega. Pero, y si no se contagia, ¿cómo te la vas a quitar de encima? Raquelito. No sé. Espérame, señora. Venga, por favor. Tome estas flores. Tómelas. Las va a llevar, por favor, a la Casa Amarilla. Se las va a regresar a la persona que las mandó. Y le va a decir que se las meta por donde le voy a apuntar aquí. Va a estar canijo porque tienen espinas, hijo. No puede ser. ¿Hablaste con el empresario de la pelea? Sí. Sí, pero ya. No hay nada que hacer. Es que cuando firmé el contrato no me fijé, no puse atención en una cláusula que decía que por causas de fuerza mayor Mica tenía que pelear. Estamos hasta el cuello. Y si Juana Micaela no pelea, tenemos que pagar una multa. ¿Y con qué ojos? Pues sí, estamos hasta el cuello. Mica, no puedes pelear con ese brazo así. Mamá, el Winick dice que voy a estar bien para el día de la pelea. No al 100%, pero bien. Sí, pero por más que te mejores, nunca vas a quedar igual. Mi amor, entiende, por favor, vas a tener muchas oportunidades más adelante. No, mamá, imposible. Tendríamos que pagar una multa. Además, yo quiero enseñarle una lección a la robusta Coronado. Quiero que deje de hablar basura de mí en la radio. Mi amor, es que no quiero, no quiero que esa mujer te haga daño, entiende, por favor. Mamá, gracias por preocuparte, pero la que le va a hacer daño a esa mujer soy yo, por habladora, ¿eh? Ya. Oye, mamá, por cierto, mi papá dice que mis hermanas y yo tenemos una enfermedad que se llama desamor y que tú sabes cómo curarla, pero que no te acuerdas de la cura. Ay, mi amor, ¿y tú, tú de veras te quieres curar? Claro que me quiero curar, es que, pues es que ya no siento nada por Miguel y no se me hace justo dejarlo de querer así sin querer y pasa lo mismo con Eliseo, con Rodrigo y hasta con Ángel, el de Juana Carolina. A ver, dime una cosa, Mica, ¿tus hermanas están sufriendo por eso? Ay, tanto así como sufrir, sufrir, no, pero es raro, mamá, estamos acostumbradas a ellos, siempre nos han ayudado en todo lo que se nos ocurre y los extrañamos, que de verdad no te acuerdas del remedio. A ver, siéntate. Sí. Tío, ¿qué haciendo por acá? Qué bueno verte. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué pasó? ¿Qué estás tomando, un café? Sí. Ah, yo también quiero uno. Pues pídelo. Mecero, un café, por favor. Ah, yo también quiero uno. Bueno, trata de hablar con todo el que puedas. La enfermedad ocurrió hace 40 años, así que trata de hablar con personas que pasan de esa edad. A ver, tengo que preguntar por la enfermedad del desamor, ¿es eso? Exactamente. Acuérdate, el mal se transmite a través de los besos y afecta particularmente a las mujeres. Ellas dejan de querer a su pareja. Hace más o menos como 40 años, en el colegio de Doña, ocurrió una epidemia de desamor y lograron erradicarla. Yo lo que necesito es saber cuál es la cura porque cuatro de mis hijas están afectadas. Muchas gracias. A ver, o sea que las mujeres dejan de querer, ¿eso es lo que me quiere decir? Sí. Los hombres son los transmisores, pero a ellos no les afecta esto. A las que sí les afecta es a ellas porque se vuelven como que no quieren saber nada con el hombre. Ay, ahora entiendo muchísimas cosas, don Calixto. Mire, cuente con que lo voy a hacer y muy bien, como si tuviera un interés personal. Me parece muy bien. Bueno, yo voy a estar pendiente. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego, tío. Hasta luego. Adiós. Oye, todo mundo, si necesitas salir del pueblo, yo te puedo llevar mi coche importado de Europa. Claro que tendría que ser mañana porque el día de hoy estoy sumamente ocupado. Oye, mano, no oíste que don Calixto tiene mucha prisa, pero yo no creo que le afecte un par de días más, ¿no? ¿Sabes qué, Gabriel? Yo prefiero ir en mi mototaxi turbo cargado importado de Jamaica que en tu coche importado de Europa que a mí me parece bastante chafo. De cualquier manera, thank you, Joe. ¿De quién? Agarra un diccionario, pero que sea en alemán, por favor. Adiós. Ah, sí, claro, sí, 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 alemán. Yo he tomado cursos ráfagas de eso. Respiras profundamente. Llena tus pulmones de espacio de aire. No ha de margar un arte de... Llénate de... Díaz. Nos enteramos del percance de Juana Micaela. Venimos a decirles que somos solidarios y estamos con ustedes. Si necesitan un especialista en lesiones musculares, hay... ¿Qué? Vamos. Pues muchas gracias, Eliseo, que Dios te lo pague, pero no lo necesitamos. ¿Qué están rezando? ¿Cuál? Qué tonto. Están meditando. Bueno, también queríamos decirles que ya repartimos todos los volantes que nos dio a todo mundo. Sí, 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 sí. Y la repartimos por todas partes. Y creo... Gran... Gran entusiasmo. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo está mi huracán a Matamudos? Está concentrada. Concentrada. Está meditando. Está concentrada. Por favor. Con permiso, ¿eh? Permiso. No hay dolor. Solo hay fuerza. Si estuviste preparada para llegar, tu cuerpo es tan fuerte. Claro. Sí, en la noche. Ok, sí, seguro. Bueno, te marco en un ratito. Gracias. Y mi nombre es Giovanni Lotito. Quisiera una habitación, pero que no dé a la calle. Bienvenido. ¿Por cuántos días se queda? No lo sé. Va a ser un mes, seguro, pero después va a llegar más gente y le voy a reservar más habitaciones. Perfecto. Una cosa más. ¿Sí? ¿Algún problema? No, no, no es uno. No, necesito informes sobre una familia de aquí de Tierra Caliente. La familia de Matamoros, Doña Matamoros. Ya guarden todo ahí. Ya hablé con el empresario y me dijo que las promociones están muy avanzadas y que las apuestas están dos a uno a favor de Juana Micaela. ¡Eso está! ¿Están apostando por mí? Sí. Oigan, pero Mica no está de todo bien. Ay, monja, yo podría pelear y ganar con un brazo. Está bien. ¿Quién de nosotras va a ir a hacer las apuestas? Yo. Yo voy el día de la pelea de Fiernillo. Yo me encargo. ¿Estás segura que te vas a recuperar pronto, boxe de silla? ¿Quieren que les demuestre que las puedo noquear a todas con un brazo? No, 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 no. No, no, no. ¡Torra! Me quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Pues pasó que estoy muy feliz porque ya sé qué es lo que le pasa a todas ustedes y especialmente a ti. Pues sí, lo del desamor, ¿no? Sí. Aunque bueno, yo sé que hemos avanzado un poco. Pero ahora nos falta encontrar cuál es la cura. Pues la verdad es que no estoy segura de quererme curar, Álvaro. Es que me siento tan bien. Estoy tranquila. Ya no sufro. Ya no estoy pendiente por angustiarme de verte con Clara Mercedes o ya no tengo pesadillas en la noche. Duermo tranquila porque ya no sueño que te casas con Clara Mercedes. Mira, te puedo ver directamente a los ojos y preocuparme que alguien nos cache que estamos enamorados. La verdad es que sí. Sí, es mucha tranquilidad. Pues yo esa tranquilidad la quisiera tener, pero no la tengo. ¿No tienes idea de cómo se me congela todo por dentro cuando me tratas con tu frialdad? ¿Cómo extraño tu sonrisa, tus palabras, tus besos? Pues cuánto lo siento, Álvaro, porque la verdad es que yo no extraño nada de eso. Perdóname que te lo diga así de fría, pero no me puedo inventar algo que no siento. No te vayas. ¿Qué pasó? Todos los días rezo. Rezo para que todo vuelva a ser como antes. Te extraño mucho y necesito volver a sentir mi corazón latir. Es que yo me siento tan tranquila. Yo sé que no es mejor mi vida así, pero cómo se agradece esta tranquilidad, Álvaro, de verdad. Muchachos, concéntrense. Lo que les decía es que lo que tienen las Juanas y todas las mujeres de Tierra Caliente es una enfermedad que se llama desamor. Ah, sí. Y no vayan a pensar que es algo nuevo por aquí, ¿eh? Ya pasó hace unos como 39, para ser más exacto, hace 40 años. Ya sucedió. Y la enfermedad se pega mediante el beso. Le afecta principalmente a las mujeres y lo que pasa es que dejan de querer. ¿Sí me están entendiendo? Bueno, en fin. El chiste es que don Calixto me mandó a que averiguara la cura. Así que ya están informados. Yo me voy. No, no, no. Todo el mundo, wait a moment. ¿Qué? ¿Cómo un cierre? Qué malvaron tus clases de inglés, Miguel. Todo el mundo, no entendí qué fue lo que me dijiste. ¡Dijiste! Bueno, lo que me dijiste no lo entendí. ¿Me lo puedo repetir? ¿De verdad me vas a hacer repetir todo? Sí. Lo que quiere decir todo el mundo, Miguel, es que nuestras novias tienen una enfermedad rara y que él va a buscar la cura. En efecto, eso fue lo que dijo. Gracias. ¿Y qué esperamos? Tienes todo al lado son un sermiento buen rostro. No sé qué esperamos, así que te vamos a acompañar de manera solidaria para investigar cuál es la enfermedad. Vamos. Papá, muchas gracias. Cuídense la cantina, por favor. Cuídense, cuídense. Cuídense. Pero solo me van a estorbar. ¡Ey, pelados! Es para el otro lado. No me acuerdo, de veras, no me acuerdo cuál es la cura del desamor. No te angusties. Ya le pedí a todo mundo que fuera a averiguar. Aunque es imposible que a todos se les haya olvidado la cura, como a ti y a Doña. Por cierto, ¿ya les avisaste a los sangroncitos de tus hermanos lo de la pelea de nuestra hija? De mi hija y no son sangroncitos. No les voy a decir nada ni ahorita ni nunca. Porque ellos se sienten como los papás de Juan Amica. Ellos sí fueron los papás y yo los quiero preocupar. lo comprendo. A falta del verdadero papá trataron de suplirme. Pues sí. Oye. Oigo. ¿Y tú crees que Juan Amica gane la pelea? Pues ella está segura. El guaní que está seguro. Guini. ¿Y tú crees